¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos, amigas? Saludos para todos y cada uno de ustedes Pues miren, aquí seguimos dándole con la casita Ya fuimos a entregar lo que son las mesas Que por ahí les estuve mandando unas fotos Subiendo unas fotos de esas mesas que nos hicieron desvelar Fuimos a entregarlas, ya listo Ya están chambeando, generando dinero Ya que son para renta Y pues a seguirle dando con esta camita Que ya le estuvimos haciendo mucho a la huevona Vamos por ahí a darle un buen rato con esta camita Que ya por ahí la fuimos armando También por ahí ya les estoy preparando los videos Desde las piezas Más que nada las piezas que se utilizaron Cada una de las piezas estas más importantes Que son costados La parte de atrás, la parte de enfrente Ya lo que hay, por ahí hay videos de la escalera Este, de la ladrilla En esta ocasión ya no les hice mucho Esos videos completos Pero por ahí ya tengo para que los busquen Aquí ya empezamos armándola todavía Va la primer mano de pintura Y le vamos a estar dando las manos Todavía le faltan los detalles Que por cierto Por ahí el video no va a venir tan completo Simplemente lo más importante Pero por ahí ya estuve Haciendo uno que otro video De cada uno de estos Cortes, molduras, las ventanas Y todo eso Para que Bueno, más que nada les voy a hacer Lo que es una lista de reproducción Con todos y cada uno de estos videos Para que vayan mirando Todo lo complementario Que se va a ocupar para esto Aquí tenemos Es una litera Este triple Para la parte de arriba Ya también Este, miren Aquí en la parte de arriba Va a llevar una base completa Que va a ser para este Colchón individual La parte media Igual colchón individual La parte de abajo Ahí vemos un pequeño hueco Pues ya ahí lo vamos a estar viendo Que es una cama escondida Que pues tiene llantitas O sea, la guardamos La sacamos para cuando se ocupe Y para cuando no La guardamos para que haya más espacio En esta ocasión Una de las modificaciones A finales Ya tenemos por ahí Ese costado de allí Aquí va a ser el acceso Por un lado Pero nos lo cambiaron A la mera hora Ya la teníamos Como les digo Y va a ser el acceso Por el lado de atrás Aquí me falta una pieza Que también ya se nos estaré explicando Todo esto También se los explicaré Allí en el video De estos cambios repentinos Aquí tenemos el acceso Entonces su escalera Va a ir de esta forma Van a subir Ingresar por el lado de atrás Ingresan Pueden ingresar A lo que es La cama de la parte de arriba Por la escalera En la parte de atrás Y de este lado Ya van a poder bajar Con la resbaladilla Allí tenemos la resbaladilla Esta nos va a llegar Acá para este lado Y pues por ahí Al lado de atrás También va a llevar Unas repisitas Ahí de Este Extras También Yo creo ya esas Ni les hice video Ya pero Pues esas ya son más simples Aquí viene Lo más importante Como les digo Lo que es el armado Ya les expliqué El armado Ya les expliqué El tipo de tornillo Que yo utilizo Para el armado Ya que estas son Camas muy grandes Si estamos observando Están muy grandes Imagínense Para trasladarlas Para montarlas Allá En su lugar En su casa Si hay escaleras Pues por eso va En piezas Y pues Este Para estar armando Y desarmando Aquí en el taller Para pintar Para darle los detalles Para ver que le falta Aquí le sobra Este Hay que armarla Por lo que Este Yo utilizo Un tipo de tornillo Este Yo le llamo Pija Bueno Ya no utilizo mucho Esa palabra pija Porque en otros países Este Es antisonante Pero bueno Un tornillo Yo le llamo Este tornillo Desarmable Ya que esto me permite Armarlo y desarmarlo Unas 3, 4, 5 veces Sin Este Que se dañe tanto Lo que es la perforación Ya ven que Un tornillo normal Lo desarmas Y ya El siguiente armado Ya no te va a quedar Tan resistente Entonces Todo esto Se los estaré dejando En un video Por ahí Ya sea En la página O en el canal Para que estén atentos